Cumbia calentera Musica del mar, nacida en las olas que viene el bar Y su melodía, que felicidad Llenan de alegría todo el litoral Llenan de alegría todo el litoral Caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva, y con mi perrieta me pongo a cantar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene el bar Nacida en las olas que viene el bar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene el bar Nacida en las olas que viene el bar Y su melodía, que felicidad Llenan de alegría todo el litoral Llenan de alegría todo el litoral Caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva, y con mi perrieta me pongo a cantar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene el bar Nacida en las olas que viene el bar Con tu grupo, pintura fresca Nacida en las olas que viene el bar ¡Gracias!